Compañeros, buenas tardes en el estudio, muchas gracias por el cambio. El grupo de apoyo Mutuo GAM ha presentado este día un informe de monitoreo de violencia homicida en Guatemala, el cual corresponde de enero a diciembre del año 2016. Y en este informe resalta el incremento de muertes por desmembramiento. Y para ampliarnos sobre el tema, nos acompaña la analista Carla Campos. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, de acuerdo con el estudio que nosotros hemos realizado, tenemos que, según los datos recabados por el INASIF, diariamente tenemos un total de 5,417 personas que han fallecido durante el año 2016. De estas, 4,674 fueron hombres y 743 mujeres. Es importante destacar de que hay una reducción del 4.93 por ciento en relación con el año 2015, pero en el caso de personas desmembradas tenemos un incremento del 70 por ciento, ya que el año 2016 reporta un total de 61 víctimas, contrario a las 36 reportadas durante todo el año 2015. El informe también incluye y sobre todo destaca un cruce de datos en donde tratamos de explicar nuevamente que menos muertes no significa necesariamente menos violencia. Y esto lo hacemos ver a través del comparativo de muertes homicidas desde el año 2011 al año 2016, en donde claramente vemos cómo desde el año 2016 empieza a descender la cantidad de muertes homicidas hasta el año 2016, que es el punto más bajo que hemos tenido hasta el momento, lo cual es bastante positivo en ese sentido. Sin embargo, al hacer este cruce de datos que nosotros estamos proporcionando, hacemos el comparativo de muertes homicidas versus las extorsiones y desapariciones, que son dos de los fenómenos criminales más graves que se viven en el país, no sumándoles aún otros que existen en nuestro país. Entonces, al hacer este comparativo podemos ver que aunque hay una disminución desde el 2011 de las muertes homicidas, hay un incremento en el tema de personas desaparecidas, principalmente mujeres, y en el tema de extorsiones, que estas continúan casi llegando a los datos que se proporcionan de personas fallecidas. Entonces, definitivamente con esto, en este informe también hacemos un llamado, no sólo al Ministerio de Gobernación, sino también al Ministerio Público, que debe tener cuidado a la hora de hacer sus investigaciones, especialmente con todos estos datos que se están proporcionando en el informe. Carla, en ocasiones anteriores usted nos comentaba que si bien la violencia, el caso de las muertes de personas estaba disminuyendo, el tipo de violencia con la que realizaban esto se había incrementado. Claro, y esto también se comprueba con la cantidad de personas desmembradas que se reportan en el año 2016. Además de esto, nosotros tenemos un monitoreo de personas masacradas hasta el mes de agosto, en donde podemos ver cómo también ha superado ya esa cifra, al compararla con las cifras que se reportaban en agosto del 2015. Hemos escuchado importante información en relación al tema de violencia, y sobre todo al tema de la violencia homicida en nuestro país. Con esta información, compañeros, regresamos a Estudios Centrales.